¿Qué avances podemos decir que ha habido? La apertura del Centro de Justicia para las Mujeres, que pone en marcha en el 2017 el Gobernador del Estado. La creación de las células de reacción inmediata, que están muy de la mano con las direcciones de seguridad pública municipal en los cinco municipios, en Ahome, en Guasave, en Abolato, en Culiacán y en Mazatlán. La creación de la nueva unidad especializada en delitos de la mujer, que está a cargo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.